Hola, muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Pokémon Quest y vamos a continuar pues exactamente por donde lo dejamos chicos, tenemos la misma barra de bonus de expedición exactamente el mismo equipo, si que es verdad que le cambié unas piedras de poder y demás al final con alguna de salud a alguno de ellos y desbloqueamos la torre de los ratatás, vale y vamos a ir un poquito a adornos porque no se si aquí está, uy espera que está, espera, 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 espera decoración de la base, puedes usar los adornos que vayas obteniendo para decorar tu base selecciona un adorno y toca un punto de la base adecuado para colocarlo los efectos de los adornos se activan nada más obtenerlos, sin importar si los colocas o no en la base ah, parabioso, mirad, mirad quien tenemos aquí, vamos a poner la estatua y la vamos a poner por ejemplo chicos, pues mira la vamos a poner yo creo que aquí, verdad ahí estamos, esto que es, va para quitarla, vamos a ponerla aquí maravilloso, ponemos el ok, ah que la podemos girar así, vale nada, la vamos a poner de esta forma y ahora vamos para atrás y le damos otra vez, mirad quien tenemos aquí chicos tenemos a Voltorb registrado, Voltorb es ahora tu aliado oye pues tiene aquí 135 de puntos de vida, nivel 18 vamos a hacer un cambio, vale, en nuestro equipo y yo creo que lo que vamos a hacer va a ser en primer lugar, yo creo que voy a quitar a Pidgey, vale yo creo que voy a quitar a Pidgey, le vamos a poner aquí al compañero y ahora lo que vamos a hacer es coger el trofeo nos queda una expedición para poder conseguir cocinar la comida y el resto de los huecos es comprándolo, vale hay un pack que vale 30 euros que digamos comprar todo lo que te ofrece el juego comprar el juego completo, 30 euros, vale si te gusta, bueno, pues es un precio para mi un poco elevado pero también puedes comprarlo poco a poco los packs lo que pasa es que si lo compras todo a la vez, pues te sale más baratito evidentemente yo de momento no he comprado nada y lo que vamos a hacer ahora mismo es ir a la tienda porque creo que podemos coger también los TP's estos, aquí estamos vale, y el pack completo es este de abajo, el de 30 euros, vale tienes todo eso, todo, todo, todo eso, todo eso la verdad es que, bueno, lo que acabé no estaba mal tenemos estuches, esto no lo pude ver ayer y luego los adornos, vale y los estuches portapiedras, vale bueno, para tener más hueco para las piedras y demás vale, tenemos a Voltor, ha bajado un poquito pero lo que vamos a hacer es pulsarle a él y vamos a cambiarle a ver que es lo que podemos ponerle de momento es vida lo que le puedo poner nada de ataque nada, esta de aquí que la vamos a desbloquear vamos con un poquito menos del poder necesario yo creo, eh vale, vamos a jugar con él la primera vez vamos a sufrir yo creo que un poquito pero bueno, vamos a ver que tal vale, vamos a quitarnos los logros ya que estamos vamos a jugar con él a ver que sucede a ver que sucede y ahora sí que sí chicos, nos vamos de expedición nos piden mil, somos novecientos y pico ufff vamos a ver, vamos a ver que tal chicos espero que os guste de verdad porque yo me lo estoy pasando muy bien con este juego tampoco hay mucha diferencia tenemos bonus por tipo de fuego así que menos mal que tenemos a Growlithe a ver que tal chicos y conseguimos más de mil puntos gracias a Growlithe o sea que, perfecto vamos a ver que tal podemos cambiar de Pokémon con el L y con el R, vale y con la Y y con la A pues podemos y con la Y, perdón ahí estamos vale, con la B lo que hacemos es alejar a los Pokémon hacemos el Torbellino vamos a ver con la B ahora completamos la oleada estoy tratando de manejarlo sin el botoncete, vale aunque me gusta más con el me gusta más así la verdad, pero bueno vale vale, con esto huimos es que me estoy equivocando perdona chicos rugido ahí estamos muy bien Torbellino esto de experimentar tal y como están las cosas no está del todo bien no está del todo bien porque me estoy quitando vida a lo tonto realmente ahí estamos perfecto vamos a ver ahora uh brrr gloom vale chicos vamos para allá hacemos un bonito placaje hacemos un placaje y hacemos un Asquash con él ahí estamos placaje placaje y vamos a darle un Torbellino vamos a darle desenrollar un Asquash ahí estamos vamos a utilizar placaje placaje y con Grola y Asquash y nos lo cargamos vale chicos bien hemos completado la expedición vamos a tener la comidita ahí bien rica y hemos conseguido otra piedra de salud y subimos a a Voltorbo un poquito también ¿no? ah muy poquito claro como tiene nivel 18 claro mmm tiene menos menos recuperación hemos conseguido también lo que viene siendo eh materiales para poder cocinar o sea ingredientes en este caso y ya tenemos la comida hecha así que vamos a ver quién viene vamos a ver quién viene desafío perfecto cupones TP que los cupones TP también sirven para comprar determinadas cosas que nos pueden venir bien así que perfecto vamos a ir a la base a ver base a ver qué es lo a quién atraemos en esta ocasión chicos muy bien vamos para allá los ingredientes que tú quieras plato que gustan muchos Pokémon de Isla Rodakugo vale una sopa hemos hecho y a ver quién viene bueno los sonidos no me acuerdo de ellos así que tengo que verlos hombre un Raihorn vale tiene poco ataque pero tiene bastante defensa puede ser bastante interesante eh tenemos un Raihorn ya chicos en el equipo y ahora lo que vamos a hacer es cocinar otra vez por supuesto lo vamos a hacer yo creo que de forma aleatoria dice recetas los Pokémon que acudan atraídos por la comida dependerán del tipo de receta que prepares existe una gran variedad de recetas que puedes preparar combinando los ingredientes adecuados en el menú de recetas se puede consultar la lista de ingredientes y ver los Pokémon a los que les gusta cada plato ah vale también existen recetas secretas del agrado de determinados Pokémon vale por ejemplo yo si quiero ardiente tipo fuego o sea que yo si clico automático se me pone la receta vamos a ver claro si yo le doy aquí y digo quiero un tipo fuego y le doy a auto en teoría debería ser esta receta ¿no? y si no pues bueno ya lo iremos viendo vale cuatro expediciones cada vez es más caro por eso te recomiendan que vayas comprando determinadas cosas para poder hacerlo más fácil más rápido y demás bueno lo típico a ver que tiene sentido ¿vale? cocinillas cocina tres veces y vamos a ver yo creo que podríamos ya tenemos dos Pokémon nuevos en este vídeo ¿eh? un Raihorn vamos a ver qué es lo que tiene ¿qué tienes Raihorn? vale no perdón que me he equivocado a ver ¿dónde estás compañero? aquí estás Raihorn compañero sería equipo vamos a ver qué tiene ¿qué tienes Raihorn? es que tú ¿qué tienes compañero? no se puede ver realmente pero bueno o sea lo mantengo porque no me dice nada si lo pongo encima vale esto ¿sabes? vale vamos a darle atrás y vamos a Squirtle porque me sale ahí como una notificación de que algo pasa con Squirtle no sé muy bien el qué realmente ah vale esto lo que hemos conseguido que se lo puedo poner ya pero también se lo puedo poner a Voltorb podríamos ponérselo no está nada mal gana bastante y el de poder es que yo creo que vamos a bajar bastante ¿sabes? en cuanto cambiemos al equipo vamos a cambiar bastante vale vamos a darle atrás hay mucho como mucho salto ¿no? en el entre menú y menú vale yo lo que quiero ahora es por ejemplo tengo 1054 tal y como están ahora mismo entonces yo si quiero poner a Raihorn a Raihorn perdón que es de nivel 6 tiene poco ataque pero tiene bastante defensa entonces es que depende mucho 1054 fíjate lo que bajamos bueno de momento me convence este equipo aunque Voltorb bueno vamos a dejarlo tal que así ¿vale? vamos a ir directamente de expedición y nos vamos nos vamos tal que así vamos a seguir subiendo los de nivel aunque Voltorb ha subido súper poco son 1200 hola ¿qué dices? y 1100 aquí pero espera un momentito si yo le doy vale me sube me sube más 183 por tener tipo fuego o sea que de momento puedo hacerlo ¿vale? gracias a Growlite o sea que tela luego tendremos que ir cambiando pues según el tipo de Pokémon vale hacemos un placaje y hacemos un placaje muy bien vamos a darle ascuas vamos a darle un placaje debería haberlo combinado mejor la verdad vale 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 venga ahí estamos fíjate lo mal que está Squirtle lo mal que está Squirtle tío me preocupa vale Squirtle me preocupas compañero no sé si vamos a aguantar aquí está muy tocado Squirtle tío muy tocado dale como me preocupa esto vale cuidado vale bien dale un poquito dale bien estoy protegiendo a Squirtle como buenamente puedo no puedo hacer ascuas algo ha pasado me lo he gastado me he gastado los movimientos me he gastado los movimientos chicos vale ahora bien lo recuperé vale ven aquí Executor seguramente me lo eliminen que te he hecho vale yo me estoy el problema es que se están dividiendo un montonazo y me lo han derribado vale tengo a Squirtle vale vamos vamos estamos aguantando muy uff pero bueno vale el placaje es fallado no te apresures Tik vale aguanta 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 que está Grolife enseguida vamos dale caña aquí lo hemos pasado mal lo hemos pasado mal aquí hay que hacer un uff hay que hacer unos cuantos reajustes porque además me he apresurado no puedes machacar botones así porque sí porque luego te quedas sin los sin las habilidades importantes ¿sabes? así que tengo que ir mirándolo pero bueno hemos conseguido una piedra potencia ataque 104 que está muy pero que muy bien eso a lo mejor con un Raijord que aguanta bastante más a lo mejor se lo podría poner a él ¿sabes? vale ya son 1500 de bonus de expedición me quedan como 4 huecos por lo visto también puedo ir alternando con el mundo 3 o sea que puede ser algo correcto no simplemente hacer el mundo 2 porque es la continuación del 1 ¿no? entonces mira se han subido en torre en torre están jugando eso me gusta eso me gusta vale vamos a ver una cosa vamos a hacer algo porque hace falta va a hacer falta siempre me equivoco chicos siempre me equivoco tengo que pulsar el Pokémon en cuestión Squirtle aguantas poquito aguantas poquito tío vamos a ponérselo a él vale luego por ejemplo este de ataque Squirtle tiene bastante ataque tío de 211 está bastante guaya eso ya me gusta más y ahora Growlithe por ejemplo necesita vida que no tiene el pobre ahí está le ponemos vida ya tiene bastante más aguante y luego pues uff hombre pierde un poquito de ataque tampoco demasiado pero no tiene el cooldown negativo ¿sabes? vamos ahora por ejemplo con Voltor pero Voltor no no te creas es que no he utilizado desenrollar nunca macho no lo he utilizado ha sido un fallo mío la verdad totalmente pero yo creo que este equipo de momento de momento con este equipo puedo aguantar lo que pasa es que ya claro los niveles tochos se están costando un poquito más entonces tengo 1088 puedo irme a la expedición del tercer mundo porque tiene menos nivel vale son 1100 lo que pasa es que vamos a ver que bonus de tipo planta y aquí fíjate fíjate tío esto cuesta necesitamos un tipo fuego pero interesante además tipo planta a ver tampoco hay mucha diferencia tampoco hay mucha diferencia pero a lo mejor vamos a comprobarlo porque claro vamos a ver si tengo bonificación por tipo planta es que pierdo un montonazo es que con squirtle yo creo que no vamos a conseguir mucho pero bueno vamos para allá vamos a ver que es lo que sucede chicos vamos a probar a ver que tal a ver que tal el mundo 3 que tampoco hay tanta diferencia de nivel pero vamos a comprobarlo chicos claro efectivamente lo bueno es que son magikarps eso es lo bueno vale menos mal que son magikarps menos mal me gusta más manejarlo con el ratón fíjate no va a servir de nada growlite aquí pero bueno vamos a a pulsar y desenrollar ahí estamos placajes y aunque no haga mucho por lo menos le quito algo ¿sabes? de momento vamos aguantando growlite aquí evidentemente no es efectivo pero bueno no pasa nada vamos a gruñir ¿vale? por lo menos y así ahí estamos lo vamos viendo vale con los autoatacks y con los placajes de momento vamos aguantando de momento vamos aguantando los gruñidos por ahí estos están estos van fuertes eh van fuertes chicos vamos ahí estamos vale madre mía son muy fuertes eh son muy fuertes atacan muy rápido eh esto de no tener pociones ni nada para poder lanzar es complicado esto no hace nada pero bueno venga voltor ven por favor vamos a lanzar eso aunque no haga mucho pero bueno dame me ha dado tiempo hacerlo no mucho mira aunque sea eso ¿sabes? aunque sea así vale a por él lo conseguimos pero está costando eh aléjate vale squirtle no voy a poder no sé yo si voy a poder aguantar mucho me van a matar necesito que venga que no me maten menos mal que soy agua menos mal menos mal chicos menos mal que he aguantado uff que difícil está esto eh está difícil eh voy a tener que puedo repetir pantallas anteriores para subir de nivel los Pokémon creo ¿verdad? porque creo que eso lo voy a tener que hacer por mi cuenta para poder enfrentarme correctamente aparte de que evidentemente con un Growlithe contra Pokémon de agua es como sabes pero bueno ha costado eh ha costado uff ha estado la cosa bastante bastante tensa vamos a ir a la base y no no yo lo que quiero es la base perdón que me he equivocado vamos a la base pero ha sido difícil eh por cierto que no os lo enseñé son los 150 Pokémon originales ¿vale? sí quiero consultar la lista venga conseguimos las piedras vale ahí estamos y a ver que tal nos faltarían dos tanto bonus de expedición como dos expediciones más pero ostras eh está está costando bastante esto pero bueno de ahí también el encanto ¿no? uff está la cosa está la cosa curiosa lo bueno es que creo que podemos repetir las anteriores o sea que por ejemplo si yo voy con este equipo vamos a verlo si yo voy con este equipo y me quiero ir aquí evidentemente 850 podemos repetirlo gastamos un punto de experiencia pero podemos hacerlo evidentemente que es al fin y al cabo lo que lo que interesa vamos para allá porque también tenemos que subir de nivel los Pokémon no nos queda otra por supuesto vamos allá evidentemente esto nos lo cargamos rápido obviamente pero bueno para poder conseguir materiales y demás no está nada mal así que vamos a ver si los puedo subir tranquilamente Pokémon a la vista vamos directamente todos a por él así con los placajes ahora sí nos han rodeado hacemos un rocido bien interesante hacemos un desenrollar y hacemos un torbellino ahí estamos ahora un Asquash muy bien esto más que nada para poder complementar un poquito lo que estábamos haciendo ¿sabes? vale lo do ahí estamos nos lo cargamos siguiente oleada bueno siguiente parte de la oleada uy mira por donde van muy bien vale miauz muy bien ahí ya estamos vale ratatas Asquash bueno me le he dado a uno que no está nada mal me he gastado ese placaje cuidado con eso y a ver vamos a ver ahí está Raticate a ver si por lo menos conseguimos subir un poquito lo que pasa es que Voltor cuando tiene nivel 18 pues sube muy poquito entonces hasta que punto nos interesa eso habrá que verlo pero está claro que necesitamos Pokémon en plan guay ¿sabes? ah ya se pasa por él ahí estamos dale caña muy bien dale nos cargamos otra vez al boss gastamos un poquito de experiencia pero como en todos los juegos de móviles pues tienes que dedicarle realmente más tiempo está claro vale bueno hemos subido a Squirtle al nivel 8 que no está nada mal hemos desbloqueado una nueva parte para ruedas de vida que eso siempre está muy pero que muy bien porque desde luego nos está costando un montón y claro es que para Voltor necesito un montonazo de piezas para que aguante un montón ¿sabes? conseguimos piedras de dureza perfecto golpes críticos más 6 con 8 bien bien eso está estupendamente bien chicos estupendamente bien le damos a desafío ahí estamos estupendo estupendo bien porque ahora por ejemplo vamos a irnos a los Pokémon y por ejemplo ya con Voltor ya tengo algo más de piedra dureza ahí a tope ¿sabes? le subo la vida un montón aquí también le puedo subir fíjate ¿sabes? y si ya me pillo un Raikun es que yo creo que estaría muy interesante ponérselo ¿sabes? vamos a vamos a hacer una prueba lo que pasa es que tiene nivel 6 es lo malo que tiene tienes que repetir cosas anteriores para poder subirlos y a lo mejor enfrentarte más adelante a cosas ¿no? pero bueno teniendo este con tanto poder yo creo que se lo vamos a poner a él directamente aunque tenga cositas ahí un poquito pero bueno vamos a ver con Growlithe mira por ejemplo a Growlithe en vez de ponerle tanta vida a él a Growlithe también le hace falta un poquito de le hace falta un poquito de vida la verdad entonces por ejemplo vamos a ver alguna de las que le hemos puesto a Voltor por ejemplo para que tener un equipo un poquito más competente 245 y por ejemplo vamos con Squirtle y también le hace falta algo de vida es que le hace falta realmente pero bueno podemos conseguir piedras más adelante vale lo que vamos a hacer ahora mismo es como nos queda una expedición ¿vale? y nos queda uno de vida aunque uno o sea nos queda una expedición para conseguir el bonus y nos queda esto ¿sabes? vamos a ir otra vez al jefe lo vamos a hacer rápido para como ya tenemos los Pokémon mejorados para conseguir ese bonus de expedición conseguimos la comida recibimos un nuevo Pokémon y podemos terminar el vídeo en plan guay ¿sabes? y ahora pues evidentemente tenemos posibilidad de hacer críticos que eso siempre viene pues muy bien evidentemente y vamos a hacerlo más rápido además podemos comparar la que acabamos de hacer con la que estamos haciendo ahora mismo más van a llamar a los a los otros ahí estamos hacemos un rugido interesante un torbellino y unas cosas ahí muy bien claro que sí ¿te das cuenta la diferencia de lo que tardamos? ya estamos en la tercera fíjate la diferencia con ponerle las piedras muy bien no me voy a gastar la habilidad porque hago un auto-attack vamos a por él muy bien me gusta más placaje que desenrollar aunque desenrollarnos viene bien según qué momento ¿sabes? vale vamos a por los Meowth uy que me he equivocado ahí estamos me había equivocado vale ahí placaje placaje ahí y ahora ahí y ahora lo que hacemos es unas cuas no le he dado porque justo se han movido y nos vamos otra vez ahora sí que sí al boss a por Raticate a por Raticate chicos a ver primero vamos a hacer un placaje vamos a hacerle otro placaje Growlithe lanza ahí un un Asquas por favor gracias un desenrollar ahora uh he conseguido algo interesante he conseguido algo muy interesante vamos a hacer recogido placaje eso es lo que quería arrenconarle y ahora ahí estamos ya está era lo que quería ahora voy a ponerme un torbellino y voy a ponerme ya está fíjate lo que hemos tardado ni la mitad que antes y hemos conseguido algo interesante hemos conseguido algo interesante chicos aparte que nos vamos subiendo de nivel Growlithe está en nivel 12 tenemos un buen equipo realmente piedra reparto efecto positivo de aliados de lujo tío eso puede estar eso que es reparto de experiencia puede ser no lo sé vamos a por logros tenemos el bonus de expedición sensores optimizados al superar expediciones los sensores de pocapi se recalibran y su capacidad para hallar objetos mejora de forma temporal ahhh vale en la próxima expedición pocapi podrá hallar una piedra perrara con efectos particulares bien chicos pues entonces eso nos lo deberíamos guardar para alguna expedición en plan interesante en plan de esas tochas sabes vamos a darle al desafío obtenemos esto y también obtenemos esto vale vamos a comprobar ahora si la comida que he hecho es para Pokémon Fuego para saber si seleccionando la receta y dándolo automático se crea una receta interesante vamos a comprobarlo vale cuatro vamos a comprobar primero esto si tiene pinta ah no que busque ah no pues no entonces no vale vamos a ver quien viene hombre magnete aquí está nuestro amigo Magnemite chicos que lo que hace es emite unas piculares ondas sonoras que a menudo causan confusión o sea baña de confusión vale bueno podría tener alguna habilidad solamente tiene este 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 ataque vale entonces lo suyo me acabo de dar cuenta de que ponía siete de veinte solamente puedo tener veinte Pokémon aquí en el parque no lo sé pero vamos a la comida al final no me ha hecho caso esto la verdad tendría que probar cosas interesantes verdad en plan por ejemplo vamos a poner esto vamos a poner esto no sé vamos a probar cosas diferentes vale por ejemplo vamos a pillar esto y vamos a poner también venga uno no otro de estos vale no sé por probar vamos a empezar y a ver qué es lo que sale chicos por lo menos lo colocamos ya son cinco cada vez son más evidentemente no vas a estar ahí cocinando todo el rato pero bueno y lo que estaba diciendo antes Pokédex chicos que son los 150 originales vale ahí los tenéis no sé si luego los irán ampliando o no no creo pero bueno ahí los tenemos así que nada chicos espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Quest os gustaría que lo siguiese subiendo pues si os ha gustado chicos no dudéis en machacar ese botón me gusta y dejadme en los comentarios qué es lo que os ha parecido si jugáis al juego algún consejito lo que vosotros prefiráis vale chicos espero que os haya gustado un montonazo nos vemos en el primer canal en Mundo Juguete ya lo sabéis que ya vamos a subir en nada un nuevo vídeo a Mundo Juguete que tengo muchas ganas y nos vemos también en Twitch con los directos hasta la próxima chicos chao espero que os haya gustado un montonazo nos vemos